De búfalo o de cualquier otro animal, ¿qué tendrá la carne procesada para que guste tanto a tanta gente y en todo el mundo? ¿Qué tendrá? Pues se lo preguntamos a Beatriz Robles, nuestra experta nutricionista licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Miriam. ¿Qué tendrá la carne procesada que efectivamente nos gusta tanto? Pues tiene grasa infiltrada que no vemos y que por eso no nos produce ese rechazo de las piezas de carne con grasa. Además tiene una cantidad de sal a veces muy importante, especias, condimentos, azúcares, en el caso de algunas carnes cocidas y las transformaciones propias de las proteínas y los lípidos que se producen en la maduración y en el curado también le dan un aroma y un sabor espectacular. En el mercado encontramos muchos tipos de carnes procesadas. Algunas hemos pensado siempre que son más saludables, como el jamón curado o el jamón cocido. Y estamos equivocados porque es verdad que no hay una legislación que nos diga esto es procesado y sin embargo las autoridades sanitarias nos hablan de carnes procesadas. ¿Cómo podemos saberlo? Porque tenemos desde el jamón curado al jamón cocido, pasando por embutidos, salchichón, chorizo... Bueno, pues tenemos que fijarnos en el criterio de las autoridades sanitarias, en el criterio de la OMS, que nos dice que carnes procesadas son todas las que hayan sufrido una transformación pues por un salado, un curado, fermentación, ahumado... Cualquier proceso que incremente la durabilidad de esa carne, que las conserve mejor y que cambie el sabor. Y esto incluye el famoso jamón curado, por mucho que sea de bellota. Así que cuanto menos, mejor, incluido el jamón. ¿Y si en el producto vemos que pone en lugar de jamón o pechuga fiambre o magro, por ejemplo? Nos está dando una pista muy importante sobre la calidad del producto. Cuando pone fiambre quiere decir que el producto lleva féculas, que son hidratos de carbono, fundamentalmente proceden de la patata, no tienen un interés nutricional especial y estamos pagando a precio de carne patata. Cuando nos pone magro, ¿qué quiere decir? Que tiene más colágeno y más humedad, con lo cual también menos calidad. Magro o fiambre son carnes de menos calidad. Has hablado de la fécula, del colágeno, pero muchas veces en esas etiquetas encontramos otras palabras como gelatinas o como almidón. Sí, y a veces ponen incluso naturales. Y nos dejamos llevar por los cantos de sirena del natural como si fuera mejor, pero el origen de un ingrediente, ya sea natural o sintético, no nos está diciendo nada, ni de su calidad, ni del efecto que tiene sobre nuestra salud. El colágeno es un grupo de proteínas que están fundamentalmente en los ligamentos, los tendones, la piel, o sea que se están usando esas partes que tienen menor valor nutricional para incrementar el contenido proteico del producto. Cuando nos pone almidones, hidratos de carbono procedentes de cereales, legumbres, patata, que tampoco tienen mucho interés. Cuanto más colágeno, cuanto más almidón, más féculas, menor calidad porque estaríamos pagando por ellos como si fueran carne. Seguimos mirando con lupa esas etiquetas y lo que también encontramos son aditivos. Sí, encontramos por ejemplo nitratos o nitritos que sirven como antimicrobiano para evitar el crecimiento del peligrosísimo Clostridium botulinum y aquí además le dan a la carne curada ese color rojo, marrón tan especial. También tenemos sulfitos que tienen unas características parecidas, son antioxidantes, son antimicrobianos y las personas que tienen sensibilidad a los sulfitos, cuidado, los tienen que buscar en la etiqueta porque les pueden dar reacciones adversas. Nos encontramos también glutamato monosódico, que en realidad es un grupo de glutamatos, se usan como potenciadores del sabor, incrementa, intensifica el sabor de la carne. Y no sé si has visto alguna vez que pone rojo cochinilla, 120. Sí, que es exactamente. Sí, pues te va a sorprender porque es un colorante que se saca de las hembras desecadas de un insecto, la cochinilla, y se utiliza simplemente para mejorar el aspecto, mejorar la aceptación por parte del consumidor. Todos los colorantes, conservantes, aditivos de los que estamos hablando son seguros, pero nos están diciendo que ese producto probablemente sea altamente procesado y si ya estamos hablando de que las carnes procesadas debemos evitarlas, con esto sabemos que son productos que debemos evitar. Ya lo estáis escuchando, los expertos aconsejan reducir el consumo de carne por nuestra salud y en cambio nos animan a comer más alimentos de origen vegetal, empezando por las legumbres. Así que nos vamos al mercado con Aitor Sánchez, a por legumbres, claro. ¡Hola Gustavo! Buenos días. ¿Qué es esto del garbanzo madrileño? Es un garbanzo que se cultiva en el sur oeste de Madrid, sin piel, muy tierno, mantecoso. ¿Me lo recomiendas para hacer un buen cocido, por ejemplo? Un cocido madrileño con garbanzo madrileño, por ejemplo. Oye, veo que esto es el paraíso de la legumbre. Pues sí, tenemos aproximadamente unas 36, de las cuales solamente dos vienen de fuera. El resto es todo nacional. Son una lenteja roja que viene de Canadá y una lenteja negra que viene también de Canadá. Hola Aitor, ¿qué tal? Buenas. Estoy completamente sobrepasado por este sitio, hay un montón de cosas de las que hablar, así que no nos va a faltar tema hoy. Claramente, tenemos un tipo de legumbre diferente para todos los días del mes, pero ¿podemos consumir legumbres todos los días? Sí, podríamos, sin ningún problema. Es un elemento muy completo, tiene proteína de alto valor biológico, luego también hidratos de carbono de absorción lenta, una muy buena cantidad de minerales, especialmente el calcio, y luego también tenemos vitaminas que podríamos encontrar igualmente en el pescado o en la carne. Aquí tenemos una mezcla ya hecha de lentejas con arroz, porque la legumbre siempre hay que complementarla con algún cereal. No siempre. Esta es la complementación clásica, la de toda la vida, la que tiene el extra de los aminoácidos de la lenteja que le faltan al arroz y viceversa. En el caso de la soja o de los garbanzos, tenemos proteína completa sin necesidad de complementar con el arroz en esa misma comida. Lo que tenemos, faves, judiones, alubias, son clásicos de los platos de esta época del año, cuando ya llega un poquito el frío. Eso sí, a veces los gases nos pueden jugar una mala pasada. Es cierto, para las personas que no les siente bien la legumbre, lo primero que les recomendaría es progresividad. No podemos pasar de tomarla una vez al mes a intentar consumirla diario. Luego también el método de preparación. Es súper importante que estén bien remojadas, bien cocinadas. Si te sientan mal, por ejemplo, no empieces con las más grandes, como por ejemplo la lenteja amarilla se digiere muy bien. También la lenteja roja, que tiene una piel mucho más finita, a veces viene incluso descascarillada, viene pelada. Al margen del típico guiso, ¿qué más se puede hacer, por ejemplo, con los garbanzos? Es que mira todo el juego que da. Una salada de legumbre. También los podemos hacer puré y echar en un bocadillo, en un mousse. O por qué no ya, si quieres freír y hacer algo que se parezca a unas albóndigas, un falafel. Pues yo creo que ya podemos empezar a hacer la compra de la semana, pero una última duda, ¿la legumbre engorda o no engorda? No, para nada. Si es que es uno de los mitos más injustos. Fíjate que la legumbre la utilizamos en dietas de adelgazamiento y en dietas también de dislipemias. Es un alimento muy saciante que de hecho te va a llenar y te va a ayudar mucho a controlar ese sobrepeso. Pues vamos al lío, Aitor. A cargar. ¿Qué empezamos comprando? Pues esta lupia. Está claro que por comodidad o por falta de tiempo, muchas veces tiramos de las legumbres que venden ya cocinadas en conserva. Nos preguntamos, Beatriz, si es necesario escurrirlas y lavarlas antes de meterlas en la olla. Sí, es que es una opción maravillosa. Tenemos legumbres listas para consumir con todo su valor nutricional y a veces nos da un poco de cosilla ese líquido que tiene en la superficie. Solo es agua de cocción. Tiene un poquito de sal, tiene a veces algunos conservantes que hemos visto que son completamente seguros y no supone ningún problema. No sé si has probado a lavarlas, a pasarlas debajo del grifo y ves que sale una espumilla. Bueno, esa espumilla aparece simplemente porque hay proteínas de las legumbres. Es absolutamente benigna para nuestra salud, lo podemos consumir. También sale espumilla cuando las cocinamos. Sí, sí, y decimos que hay que retirar esa espuma. Esa espuma no son más que burbujas de aire atrapadas en el líquido. Como hay proteínas, que son las de las legumbres, pero también nos puede pasar cuando cocemos, por ejemplo, un pescado o una carne, esas proteínas atrapan las burbujas y por eso las vemos. Ya sabemos que desde el punto de vista nutricional, estas legumbres, las que vienen en conserva o estas otras que están al natural, son prácticamente iguales. Pero nos preguntamos si siguen manteniendo su mismo valor nutricional, tanto si las cocinamos en olla express como si las cocinamos en la clásica de toda la vida. Siguen manteniendo sus valores nutricionales. Sí que es verdad que en la olla express, como le vamos a dar una temperatura más alta en un tiempo más corto, vamos a conservar mejor algunos nutrientes que son sensibles a las temperaturas, por ejemplo, algunas vitaminas. Pero en cualquier caso, cualquiera de las dos opciones es buena. Lo que tenemos que hacer es cocinar legumbres. Sí que hay que hacer una advertencia importante. Las legumbres no pueden cocinarse en esas ollas de cocción lenta, a baja temperatura, que ahora están muy de moda. No podemos hacerlo porque contienen lectinas. Y en esas ollas no se alcanza una temperatura suficiente como para destruir esas lectinas. Fíjate que tenemos que atender ahora a una consulta de un amigo de Saber Vivir, que es José Antonio, que nos ve desde Ponferrada, León, y que nos dice ¿Es verdad que las legumbres, aunque estén bien cocidas, tienen unas sustancias que dificultan la absorción de algunos minerales? Yo alguna vez lo he escuchado. Es eso de los antinutrientes, ¿no? Los antinutrientes. Bueno, aprovecho para sacar pecho por mi tierra, por León, y saludar a mi paisano de Ponferrada. Sí, es verdad que conocemos que las legumbres tienen esos compuestos, esos antinutrientes. Son precisamente las lectinas de las que te hablaba y también los citatos. ¿Qué pasa con estos compuestos? ¿Que inhiben, dificultan la absorción de otros nutrientes? ¿Son un problema? Realmente no. Porque tenemos, lo primero, el remojo. En el remojo las lectinas y los citatos se quedan en ese agua de remojo. Por eso no debemos usarla después, no debemos reciclarla. No tiene ningún efecto adverso porque vamos a cocerlo y se destruyen a 100 grados durante 10 minutos, que es una cocción absolutamente normal. Por lo tanto, las legumbres siempre tenemos que decir que hay que comer más, no menos. No les tenemos que tener miedo. Aquí consumimos 60 gramos de legumbres a la semana. Es que no llega ni a una ración y estamos recomendando 210, 280 gramos a la semana. Así que el mensaje tiene que ser comer más legumbres. Nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias, Beatriz Robles. Tenemos que consumir legumbres.